Cuba Información René Vázquez Díaz, escritor cubano residente en Suecia, pedía en una carta dirigida a la actual ministra sueca de Asuntos Exteriores una revisión de su política hacia Cuba, un calco en los últimos años de la de Estados Unidos. Esta política ha llevado a que Suecia trata a la llamada disidencia cubana como un socio confiable y representativo, algo que hasta Jonathan Farrar, quien fuera jefe diplomático de Estados Unidos en La Habana, desmintió en un cable desvelado por Wikileaks. Según Farrar, la llamada disidencia no tiene impacto alguno en la sociedad cubana y se mueve al calor del dinero procedente de Estados Unidos. René Vázquez recuerda que Suecia no es tan severa con países que violan todos los derechos humanos como Arabia Saudita, pero a los que se cuida por ser fieles socios comerciales. Cuba se está transformando profundamente, ha cambiado leyes para fomentar la iniciativa económica no estatal o para eliminar obstáculos administrativos para viajar. En contraste, Estados Unidos, el país que dice querer liberar Cuba y lo hace tratando de asfixiar su economía, mantiene un campo de prisioneros sin derechos legales en una parte ocupada del territorio cubano, Guantánamo. A pesar de este bloqueo, Cuba ha conseguido tener la mortalidad infantil más baja de las Américas, incluido Estados Unidos y Canadá, y eliminar la desnutrición infantil severa. Por ello, ¿no debería Suecia mantener un diálogo profundo con el gobierno cubano y restablecer sus programas de cooperación? Son preguntas que no llegarán a las páginas de opinión de la gran prensa internacional. ¡Gracias!